La apertura con los medios de comunicación y sus consideraciones públicas sobre el COVID-19 le costó el despido al doctor Carlos Cuant. El Ministerio de Salud alega supuesto abandono de funciones. Contrario a las disposiciones que a nivel mundial están tomando los estados de tener una alta prioridad con lo que es el personal clínico, el personal sanitario. Un médico con la calidad del infectólogo, Carlos Cuant, y cualquier médico que esté abocado a la atención urgente que necesita, que tiene nuestro pueblo, a prescindir de esos servicios, obviamente opera contra el sentido común, contra la lógica y, por supuesto, contra lo que es la responsabilidad del Estado de proteger a la población frente al COVID-19 que en el caso de Nicaragüenses ya está desatado. Es un despido que redunda en un acto incluso criminal porque es dejar más desprotegida a una población nicaragüense que de por sí está en general desamparada por el Estado y gobierno de Nicaragua. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más considera que este tipo de acciones contraviene explícitamente con el derecho a la salud y a la vida de los nicaragüenses, principalmente en medio de la pandemia que se enfrenta. Todo médico, todo personal que está como técnico, como algún laboratorio, con el anestesiólogo, la enfermera, cualquier persona que puede estar en un centro hospitalario, en una clínica, atendiendo a la población, correslo a un atentado, no solo al derecho a la salud, sino también al derecho a la vida. Es bárbaro, es criminal, no hay palabra para describir el horror de estar bajo el gobierno de una familia que está dejando hacer, dejando pasar y dejando que la pandemia haga de la suya, mate a tanta gente, incluso a su propio partidario, como está ya conocido en una lista, no tiene nombre. La responsabilidad criminal es inmensa de este gobierno, de esa familia impuesta en el poder. Marcos Medina, Noticias 12.